... Bueno, eh... Karen Habluyo de交 부ca Cruz Mi Cruz y no es mi esposa es el matafolio ¿Cuánta gente no dice Que su cruz Es su esposa o su hija? ¡Mi cruz! Y si supiéramos que nuestra cruz Es la voluntad de Dios Eso es lo que dice en la Biblia Nuestra cruz es hacer la voluntad de Dios Entonces hoy quiero hablar un poquito De algo que yo he estado viviendo ¿Podemos ver esto por acá para hacerlo? Gracias Ay, estoy bien, gracias Algo que he estado viviendo Un tiempo por acá En mi vida y es algo que estoy recomendando A la gente Y me atrevo a recomendarlo a los amigos En la página de la iglesia Tengo un artículo semanal Pero me atrevo a recomendarlo Y es el hecho de conocernos mejor A nosotros mismos Conocernos mejor a nosotros mismos Y suele ser como extraño Como ¿Por qué no conocer a Dios? ¿Por qué no conocer mejor a Dios? Claro que queremos conocer mejor a Dios Pero a veces tenemos muy descuidada esta área De conocernos a nosotros mismos A veces creemos Por lo menos yo creía Que me conocía a mí mismo muy bien Que por saber Qué tipo de películas me gustan O si me gusta el picante O no me gusta el picante O qué tipo de ropa me gusta O si me gustan los jeans En tubados o abiertos Creo que ya me conozco Pero realmente no es ese tipo de conocimiento El tipo de conocimiento al cual me quiero referir Es el conocimiento de dentro de mí Lo que hay dentro de mí Que muchas veces damos por sentado Que así somos Y que así nos conocemos Y que además pues ahí la llevamos Pero no nos damos cuenta O no sabemos exactamente Por qué hago lo que hago O por qué siento lo que siento O por qué reacciono como reacciono ¿Cuáles son las emociones? ¿Por qué sentí esta emoción? ¿Por qué sentí envidia? ¿Por qué sentí coraje? ¿Por qué sentí frustración? ¿Por qué siento frustración Cuando este tipo de cosas No funcionan? ¿Por qué siento frustración? Simplemente la dejo ahí Sé que es una frustración Sé que es un sentimiento doloroso Un sentimiento molesto Pero lo dejo ahí ¿Por qué? Porque lo he tenido tal vez desde años Entonces lo dejo ahí Emidia tal vez Arrogancia Soberbia Y como no sabemos qué hacer Con estas cosas Simplemente decimos Es que así soy yo Así soy yo Y creemos que Dios dice Ah, chido, así ya está bien Va Pero resulta que Cuando empecé a conocerme Empecé a conocerme a mí mismo Me doy cuenta de cosas Que hay ahí Que son muy dañinas Y que me acostumbré a ellas Y que definitivamente Son muy tóxicas Y por tanto son pecado Y entonces empecé En un proceso De conocerme a mí mismo En Cristo Y en ese proceso Me encontré muchas cosas Cosas horribles Y cosas patrísimas también Y Me di cuenta Por la escritura Que todo ser humano Busca Ser justificado Delante de Dios Todos buscamos Ser justificados Delante de Dios ¿A qué me refiero? Todos queremos ir al cielo Es decir Todo ser humano Quiere al fin Cuando muere Ir al cielo O ir a ese lugar A ese paraíso Nadie quiere ir al infierno Nadie queremos ir al infierno Nadie queremos ir a un lugar Al tormento eterno Y por eso es que Buscamos de alguna manera Para justificarnos Es decir Ser justos Delante de Dios Y la Biblia Enseñe que hay dos maneras En las que podría ser justo Delante de Dios No hay más que dos En una ocasión En el Evangelio de Lucas En el capítulo 10 Un hombre se le acercó Jesús Era un fariseo Era un experto En la ley Experto en la ley O sea Era un Tenía un MBA En la ley O un poco más Porque desde chiquito Andaba en esto Fue educado Desde chiquito Desde antes Fue educado en la ley Enseñando la ley Disruido en la ley Después se hizo un maestro En la ley Y este maestro En la ley Es experto en la ley Llegó con Jesús Y le preguntó Y le dijo Maestro ¿Qué puedo hacer Para heredar la vida eterna? Dime ¿Qué puedo hacer Para heredar la vida eterna? Jesús le dijo Tú eres un maestro De la ley Ven tú dime Tú debes de saberlo Tú dime Y el hombre le dijo Sí Ama al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Y Jesús le dijo Ma Contestaste bien Bien hecho Hazlo y vivirás Y entonces Este fariseo Queriendo justificarse A sí mismo Dijo Bueno Señor Pero ¿Quién es mi prójimo? Déjame encontrar Una ranurita en la ley Para meterme ¿Sí? En esa ranurita Porque la ley No dice Tiene mi prójimo Y no me vas a decir Que los romanos Son mi prójimo Porque ¿Cómo puede ser Que un soldado romano Sea mi prójimo? O no me vas a decir Que un samaritano Es mi prójimo Dime quién es mi prójimo No sé quién es mi prójimo Me quiero justificar Sé que vas a decir Que solamente es mi familia Y a esa gente cercana A la que debo amar Pero Jesús no Jesús les habla La parábola A la renuncia maritana ¿La conocen? Un hombre Que va En el camino A Jericó Es asaltado Es golpeado Y es dejado Casi muerto Al lado Del camino Por ahí pasa un sacerdote Y cuando el sacerdote Ve a este hombre herido Dice que se voltea Y Yo no veo No veo No veo No vi No vi No vi nada Pasa un levita Jesús un levita Es un músico Músico ¿Dónde está? Un levita Lo ve Pero no lo veo No lo veo No lo veo Y se sigue Pero luego pasa un samaritano ¿Viste un samaritano? Es un novito A misericordia Se acerca Lo cura Lo lleva A un lugar A un mesón Donde le dice Me encargo al mesón Te lo encargo Cúralo Cuídame Si te deben algo Yo te lo pago Yo volveré Para pagártelo El punto es este ¿Qué viene del corazón Y los pensamientos De cara a uno de estos? ¿Por qué ¿Por qué El sacerdote Pasó Y yo veo No veo No veo ¿Por qué El levita Hizo lo mismo ¿Y por qué El samaritano Fue movido A ir a misericordia? Eso es lo que digo ¿Qué es lo que está Dentro de nosotros? ¿Qué es lo que está Dentro de nosotros Que nos hace actuar De esa manera? Negar Y no ver La necesidad Del dolor de otros ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Que los diez neprosos Que fueron sanados Por Jesús Uno de ellos Regresó Y nosotros No de ese pueblo No sabemos a dónde La Biblia No lo dice ¿Pero por qué Uno regresó? Y nueve no regresaron ¿Por qué Uno regresó Y son los que se Apostó A los pies de Jesús Y nueve no regresaron No sabemos a dónde Se fueron Y estaban leprosos Y rumbo Al lugar Que Jesús Les había dicho Que fuera Recibieron la sanidad Completa de su cuerpo Imagínense Tenerle Para completamente Tu cuerpo En pedazos Se sale En un instante Eso no lo regresó A los pies de Jesús ¿Qué había Dentro de él? ¿Qué hay dentro De ti Ahorita que estoy Predicando? ¿Qué es hasta diciembre? Este pan parón No que chido No que padre No sé que Dios Gracias Si yo soy igual Si no ¿Qué hay dentro De ti? ¿Qué pensamientos Generan esas emociones? Esas emociones ¿Qué conductas? ¿Qué conductas Hay en esas emociones? Y después de tener Tantas conductas ¿Qué hábitos has hecho? ¿Qué hábitos Has formado En tu vida? Y mucho de esto Mucho de esto Se construye Sobre lo que pensamos De la justificación Mucho de nuestra vida Se construye Sobre lo que creemos Que nos va a llevar Al cielo Construimos nuestras vidas Sobre poderosas Convicciones Equivocadas O verdaderas Acerca de las cosas Que creemos De cómo vamos A llegar al cielo Y hay dos maneras Según la Biblia Una Es la ley De Dios Cumple todo esto Y vivirás Esa es una manera Y de otra manera Es la cruz De Jesucristo El sacrificio De Jesucristo Cree en Él Y vivirás No hay dos No hay otra manera Cumple la ley Y vivirás O cree en el Señor Jesucristo Sin obras Es decir Cree en Él Y vivirás No hay otra Y todo ser humano Cree en el budismo Que quieran Estamos en esto La gran mayoría Está acá La gran mayoría Está aquí Queriendo convencer A Dios De que los amen Porque ellos Son buenos Queriendo convencer A Dios Habiendo formado Mi propio código De moralidad Y de pureza Al darme cuenta De que no soy tan bueno Hago mi propio código Pero bueno Dios No soy tan malo Como el chaco Y entonces De los diez mandamientos Pues cumplo cuatro Pero hay que no cumple Ni uno Hay que no cumple Ninguno Entonces no soy tan malo Probablemente lo voy a hacerlo Al final tal vez Pasa nada Y me dice Y ya en tu presencia Me voy a decir No eres tan malo Pásale Pero no es así No es así Millones y millones De personas Por generaciones Y por muchas generaciones Se han querido cubrir Con la ley Pero lo curioso Y lo triste Es que la ley de Dios Dios no la envió Para salvar al hombre Sino para condenar al hombre Dios no envió la ley Para salvar al hombre Sino para ser condenado Por la ley Porque dice la escritura Que nadie puede cumplir La ley Y si cumples Todos los preceptos Y matamientos De la ley Que no son diez Son más de seiscientos Pero fallas en uno Por ese uno Eres culpable De toda la ley Porque no estás pecando Contra el mandamiento Sino que estás pecando Porque al que dijo No lo hagas Entonces Nadie puede llegar A la presencia de Dios Por la ley Y por otro lado Tenemos A Jesús En la cruz Dice la escritura Que Dios envió A su hijo al mundo A salvar al mundo Por medio de él Dios envió A su hijo al mundo A salvar al mundo Por medio de él Y Dios envió A la ley Para condenar al mundo Que curioso Que la humanidad Se refugia Sobre lo que Dios Mandó a condenar Para condenar Y cuando vamos A Jesucristo Nos sentimos Condenados por él Cuando él Nos mandó A salvarnos ¿No es irónico? Nos acercamos a Jesús Nos sentimos Rechazados Y condenados Por él Cuando el Padre Nos mandó A salvarnos Y nos queremos Y refugiar a la ley Cuando Dios Mandó a la ley Para condenarnos Es irónico Tiene que pasar Tiene que haber algo En nuestra mente En nuestro hipotálamo En nuestros recuerdos En platicernos En las nerviosas Hasta acá arriba La corteza cerebral Algo equivocado Por lo cual Actuamos así Y tiene que ver Con nuestra naturaleza Querida Que siempre queremos Hacer la cosa Por nuestras obras Y nos cuesta Tanto trabajo Creer por la fe Nos cuesta Tanto trabajo Creer que Dios Nos ama Sin que hagamos Hecho nada Ni bueno ni malo Él simplemente Nos ama Nos cuesta Tanto trabajo Porque así Nos educaron Desde chicos Y así educamos A nuestros chicos Pero que dice La escritura En Gálatas La tienes ahí ¿Verdad? Yo nomás Tengo una cita No tengo Pero es Gálatas Dice Sin embargo Los que dependen De la ley Para hacerse justos Ante Dios Están bajo Maldición de Dios Porque la escritura Dice Maldito todo El que no cumple Me obedece Cada uno De los mandatos Que están escritos En el libro De la ley De Dios Pero ahí vamos A refugiarnos A la ley De Dios Maldito todo Aquel Que se quiere Justificar Por esta ley Y no solamente Eso En Romanos Creo que es Siete ¿Verdad? ¿No lo tengo Aquí está? Siete No sé Sí Dice En fin Dios ha sujetado A todos A la desobediencia Dios Dios ha sujetado A todos A la desobediencia Para tener Misericordia De todos ¿Por qué no podemos Ser Salvados Por la ley? Eso es algo Que es increíble ¿Y qué padre Están sucediendo Romanos? No podemos Ser salvados Por la ley Porque la ley Se vende En combo A mí Maldito Me da una hamburguesa Entonces No quiero Un combo O sea Papas Refresco Y hamburguesa Por el mismo precio ¿Cómo se acuerda? La ley Solo Se da Por combo No hay manera La ley Va acompañada De pecado Y de la muerte Y viene en combo Todo aquel Que se quiere Justificar Delante de Dios Por sus obras Está traiéndose El pecado Y la muerte Miren como Agarrados De un cable A donde va la ley Va el pecado Y va la muerte atrás Así es No puedes tomar La ley Nada más Porque Dios La capacitó Así precisamente Para juzgar Al mundo Le dio El pecado Toma poder Por la ley Y la muerte Toma poder Por el pecado Y dice Romano 7 Del 7 al 11 Si la ley Es pecado A ninguna manera Pero yo no conocí El pecado Sino por la ley Porque tampoco Conocí la codicia Si la ley No dijera No codiciarás Mas el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Produjo en mi Toda codicia Porque sin la ley El pecado Está muerto Sin la ley El pecado No tiene poder Porque Como me dices Que es pecado Si a mi nadie Me dijo Que no codiciarás Oye No mentas Y me dijo Que no mentiras Es que es pecado Nadie me dijo Por eso Dios Mente la ley Para decir Ey Yo dije Yo dije Que no mentiras Y siguen De 9 Y yo Si la ley Vivía en un tiempo Pero venido El mandamiento El pecado Revivió Y yo morí ¿A qué se refiere? Pues yo era Chiquito Un bebito Trae Entramos a nuestros Los nietos Con nosotros A mi nieta A mi nieta Pues mi nieta De 9 meses Ni por aquí ¿Verdad? Que es pecado Que es ley Nada El de 5 Como que ya va Para allá Como que ya Va para allá Todavía no sabe Exactamente Pero como que Ya se le ve la zanca Pues La verdad Tiene corazón puro Por la gracia de Dios Por su edad Pero va para allá Como tú y yo Yo por un tiempo Vivía sin la ley Pero llegó el momento En que crecí Que supe que esto era malo Entonces el pecado Vino y me mató Y es lo que dice Dice Y ayer Y ayer Que el mismo mandamiento Que era para Que era para vida A mi me resultó Para muerte Porque el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y por él me mató El pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Me engañó Y por él Me mató Entonces ¿Qué hace la ley? La ley La ley dice Puede ser justo por esto Y la ley Pide obediencia Pero no obedecer la ley Y entonces el pecado dice Rompiste la ley Traspasaste la ley De Dios Y por lo tanto Tienes que morir Y entonces sucederlo Charán Es un clásico Es que se pasa Con las niñas aquí ¿Me queda? Viene la ley Es que esto se queda en la mente Viene la ley No mientas Miento Le dice el pecado Ey Es mi Dios Y el pecado Le dice Ey Traspasaste la ley Del Señor De todas las cosas Traspasaste la ley De Dios La ley que dio Para que nadie La rompiera Para que Hicieras tu vida Conforme a su ley Pero la traspasaste Y como la traspasaste Debes de morir Y entonces Viene la muerte Y Chándale 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 Me mata Me mata Y entonces Ahí andamos Todos Muertos vivientes ¿No? Que boco padre Bien muertitos Bien muertitos Sin una conexión Con Dios Y un espíritu Muerto Que no No puede conocer A Dios Porque está muerto Y le hablas De las cosas De Dios Y dices ¿Qué es esto? ¿De qué tal A mí dime Pónmelo ahí Para lograrlo No puede tocar No puede conocer Las cosas de Dios Porque tu espíritu Está muerto Porque el pecado Lo mató Por eso Jesús Le dijo Nicodemo Nicodemo Si no me haces De nuevo No puedes entrar En los cielos Tienes que nacer De nuevo Porque estás Hecho de canáver Estás muerto Nicodemo Tienes que nacer De nuevo Porque no me vas A entender Y no puedes entrar En los cielos Dios es un Dios De vivos No de muertos ¿Cómo dice la escritura? Dios de Abraham Dios de Jacob Dios de Israel Dios es un Dios De vivos No de muertos Entonces Andamos muertos Con nuestra Cada vez Queriendo Encontrar a Dios A nuestras maneras Por ciertas religiones Por el amor de Dios Buscando caminos Queriendo llegar a Dios Cuando Dios bajó ¿Quién subirá al cielo A entrar a Cristo? No digas eso Dice la escritura La fe Verdad No dice eso ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién desenterrá Al infierno Para resucitar a Jesús? No digas eso Porque está cerca De tu boca No tienes que subir Al cielo A bajar al infierno Está cerca de tu boca Se llama fe Y cerca de tu corazón Entonces la ley Es un combo Y tuvo que ver Que se quiera justificar Por ahí Estar muertito Pero ya andamos Todos muertos ¿Pero qué hace la ley? Así se llama Esta predicación Esta predicación Se llama ¿Quién me llevó A la cruz? ¿Quién me llevó A la cruz? La ley ¿Quién me llevó A la cruz? Porque la ley Como nos mata Pero procede de Dios Porque es pura Santa y buena La ley Me dice Estás muerto ¿Verdad? Diciendo Sí Yo conozco Alguien que te puede Dar vida Nos toma de la mano Y nos trae a la cruz Nos trae el Mesías La ley de Dios Nos trae el Mesías Por favor escuchen Esta verdad Sublime Caracas 322-24 Pero la escritura Declara que todo el mundo Es prisionero del pecado Para que mediante La fe en Jesucristo Lo prometido Se le conceda A los que creen Antes de venir Esta fe La ley Nos tenía presos Encerrados Hasta que la fe Se revelara Así que la ley Vino a ser Nuestro guía Encargado De conducirnos A Cristo Para que fuéramos Justificados Por la fe Pero ahora Que ha llegado La fe Ya no estamos Subjetos Al guía No había llegado La fe No había llegado Jesús Pero ya llegó Jesús Entonces lo que hace La ley Es que me trae A Jesucristo Me toma Y dice Estás muerto En pecados Créemelo Tu destino Es el fuego eterno Es el infierno Estás muerto En tus pecados Pero yo conozco A alguien Al Dios del universo A su hijo A su hijo Jesucristo Que te puede dar Vida Y vida eterna Y vida para siempre Así que si no vas A sus pies Nunca vas a perder Esa vida Entonces nos trae aquí Y nos trae aquí A la cruz A la presencia De Jesucristo Y tú reconociendo Tu pecado Dices Señor Jesucristo Por favor Padre Sáname Dame vida Perdóname Jesús Te entrego mi vida Y entregas tu vida Y entonces Eso es algo Impresionante Que es algo Que tienes que Aguardar en tu corazón Por siempre Entonces Somos crucificados Juntamente con Cristo Somos crucificados Juntamente con Cristo Y nos morimos Con Cristo Que Jesucristo Fue hecho maldición Por nosotros Nos morimos Con Cristo Y morimos Y después Por el bautismo Somos resucitados A una vida nueva ¿Y qué sucede? Volvemos a pecar ¿Verdad? Sí Volvemos a pecar Y entonces Viene la ley ¡Chan! Volviste a pecar Y a la hora Que nos ¡Zah! Nos quiere dar Y nos quiere dar Y no nos puede matar ¿Por qué no nos puede matar? Porque estamos muertos 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 a la ley No unimos con Cristo A la ley Ya no existe Estamos muertos La ley está viva Y sigue poderosa Y el mundo Se ve juzgado por ella Pero nosotros Ya morimos con Cristo Entonces la ley No nos puede volver a matar Lo único que puede hacer Es impulsar A los pensamientos De los enemigos A engañarte Y engañarnos Y decirnos Dios ya no te ama Dios ya no te quiere Es su pecador No te vas a decirlo Pero no te mata Te engaña Ya no nos puede matar Resucitamos a una vida nueva A una vida llena de poder Del Espíritu Santo A una vida que podemos realmente Cumplir las obras de la ley Cuando resucitamos Resucitamos en Cristo Eso es lo que hace la fe Eso es lo que hace la fe Y se los voy a leer Romanos 7 7.4 Dice por tanto Mis amados hermanos La cuestión es la siguiente Ustedes murieron al poder de la ley Cuando murieron con Cristo Y ahora están unidos Aquel que fue levantado de los muertos Esos versículos Esos versículos Esos versículos Para tatuarnos O no Para tatuarnos De un lado De la compas Esos versículos No es para tatuarnos O sea Usted por lo tanto Así como diciendo ya Ya llegué a esto Llegué aquí Mis amados hermanos La cuestión es la siguiente Ustedes murieron al poder de la ley Cuando murieron con Cristo Y ahora están unidos Aquel que fue levantado A los muertos Murieron al poder de la ley ¿Cuál es el poder de la ley? La muerte La muerte La muerte Ya no nos pueden matar Por más que nos damos No puede Somos libres de la ley En el nombre de Jesús Por la gracia Por la fe en su sangre Nuestro destino Es el cielo Nuestro destino Es el cielo Porque el pago Por nosotros En la cruz del caballo Pero que sucede acá Esto es algo Bien triste Mucha gente llega aquí Si pasa por acá Mucha gente llega aquí Traída por nosotros Equivocadamente Mucha gente llega aquí Sin haberse Encontrado por la ley Entonces Llega de la cruz Se viene con nosotros A la iglesia Cristianos Y dice Dios Ahí te encargo Mi negocio ¿No? Dios Ahí te encargo Mis hijos Dios Mi esposa Amén Dios mi esposo Pero pues nada No recibe nada Luego miren con el que le compartió Y dice tu tarjeta no sirve papá Si o no Tu tarjeta no sirve Tu Dios no hace nada Y se va de la iglesia Y yo personalmente He agarrado con unas cabezas Ven en la capa Papacito no la activaste No la activaste No activaste tu tarjeta Y donde la activo En la ley Tienes que pasar por aquí La vida le llama el camino de Juan Y se llama arrepentimiento Tienes que pasar por aquí Porque si no pasas por aquí No puedes llegar allá Porque si no pasas por aquí Cuando llegues acá Vas a buscar a un proveedor No a un salvador Y no es tan mal Que Jesús sea nuestro proveedor Porque es que yo la tiré En proveedad Si primero no es tu salvador Estás viviendo en un gravísimo peligro Tienes que pasar por la ley Y sentir el dolor del pecado Y reconocer tu pecado Y entonces Reconocer que estás en peligro De muerte eterna El peligro no era el infierno Eternamente Que por eso Jesús va a la cruz Para que ninguno de nosotros Vieras Los ojos vieran el infierno Jamás Si no pasas por aquí Y llegas acá Vas a buscar a un proveedor Tu fe nunca será genuina Y le sucede a mucha gente Mucho por culpa nuestra Porque nos traemos a la iglesia Con promesas No hombre Te va a ir muy bien Uff Tu negocio No hombre Te va a ser millonario Tu esposa No hombre Pues que quieras Jajaja Tu esposa No hombre Te va a tus pies Y nos traemos con Cosas Que son verdad Pero que las manipulamos Las manipulamos ¿Por qué no nos gusta Hablarle de la ley A la gente? Oye Eres un mentiroso Oye Eres un adulto Y lo voy Y tienes Tres casas Y con bollas Papá Tienes que dejar eso Oye Eres una adicción Tienes que dejar esto ¿Por qué no nos gusta Hablarle de esto? ¿Por qué creen? Nos vemos mal De tus cosas Y número dos Para hablar de esto Tienes que estar Caminando Derecho En tu vida Derecho Ah pues Tú es tu peor Perdón Tú estás peor Pero tú haces eso Sí es cierto Por eso No nos gusta Hablarle de la gente De sus pecados Porque nosotros Tenemos los nuestros Muy visibles ¿Cuál es el punto acá? No estamos diciendo Y por favor Escúchenme No estamos diciendo Como el forenseo De Lucas 18 Que estaba orando A sí mismo Hablamos de eso Lo que más Que me hicieron Por favor invitarme Estaba orando A consigo mismo Diciéndole a Dios Señor Yo Dios ¿Qué puedo decir De mi Señor? Diez no todo Soy un tipazo Yo amo Yo no soy como este Republicano Pecador Borracho Adultero Yo soy bueno Ese es el grave peligro Cuando hablamos de esto La Escritura dice Nosotros le robamos Como si Dios Nos robara Como si Dios Personalmente Te robara Arrepiéntete Arrepiéntete Nuestra postura Aquí tiene que ser Una postura Llena de amor De compasión Y de misericordia Te ruego Que te arrepientas No tienes idea Donde vas a ir Si no te arrepientes Te ruego Como si Dios Mismo te robara Arrepiéntete Eso es lo que Nosotros Debemos llevar A la gente A la cruz A través de la ley Arrepiéntete Porque estás En un grave Peligro Lo que estás Haciendo Lo que estás haciendo A Dios No le gusta Dios lo llama Pecado Y estás muerto En un lugar Terminé Ven a los pies De Cristo Que puedan Me detener Y dice En la escritura Hablamos del camino Hay un solo camino Para llegar ¿Qué? ¿Qué? Incluso después de ver esto Ustedes no se arrepintieron Para creer ¿Cuál señaló el camino? Es el camino De la cruz El camino Del arrepentimiento Y vieron Que las prostitutas Al reconocer Su pecado Se arrepintieron Y vieron A los recaudadores De impuestos Que reconocieron Su pecado Y se arrepintieron Y ustedes No se arrepintieron Cuando llevemos Alguien a Jesús Tenemos que hablarles De eso En algún momento De su vida En algún momento De su vida Para que tengan Conversiones Y tengamos Conversiones Genuinas Conversiones Profundas Conversiones Del alma Con el que se convierte Genuinamente Jamás Se aparte De Jesucristo Jamás No hay manera De que se aparte De Jesucristo Está todo el impacto En nuestras vidas Que no hay manera De que se aparte De Jesucristo Aún a nuestros hijos Voy a contarles Algo que es Es privado Es de nuestra familia Pero le pedí permiso A Cristian De hacerlo Cuando nosotros Más o menos Hace seis años ¿Verdad? Que Cristian Abraza Bueno había Hace como seis años No sé como Ayer se llama Cristian Él estaba noviando Cuando clave a su esposa Y hace como seis años Nos dieron la noticia De que Ella estaba Para el santo A él La había Para el santo Y Sabemos Sabemos Que la gracia De Dios Y que el amor De Dios Está sobre Nuestras vidas Pero no sabíamos Que hacer Señor Amigo Se los digo No sabíamos Que hacer Es decir No sabíamos Que hacer No sabíamos Que ir con Cristian Y cosa que ocurre Y regañarlo Y eso no es lo que Te enseñamos Nosotros te enseñamos Las cosas de Dios Y lo correcto Y no sabíamos Echarle la Biblia encima No sabíamos Si enojarnos Y descalificarlo O tener compasión De él Y festejar Que viene un bebé De nuestra herencia No sabíamos Exactamente Que hacer Pero si en el año Nos pusimos en oración Y Y fue tan impresionante El Espíritu Santo Nos guió A reunirnos Los seis Ellos dos Perdón Los cuatro Ellos dos Y nosotros dos Los cinco Porque ya estaba Nosotros con ellos dos Y nos estuvimos en la casa Los citamos Y nos estuvimos Platicando con ellos Y nos dijimos Necesitamos Pedirle perdón a Dios Por esto Necesitamos pedirle Perdón a Dios Necesitamos arrepentirnos Arrepentirnos Y no porque La gracia que Jesús No estuviera con nosotros Si estaba con nosotros Pero el arrepentimiento Es algo que activa La fe Activa la fe Activa la visión Activa la gracia En nuestras vidas Que nos tendríamos Y arrepentirnos Y nos reunimos con ellos Y pusimos a orar Y insisto No queríamos Recejar No queríamos hacer nada Si no queríamos Tomar en cuenta A Dios primero Queríamos tomar en cuenta A Dios primero Y no queríamos Pasar sobre su ley Ni pasar sobre su cruz Y queríamos decirle Dios Estamos arrepentidos De verdad Padre Estamos arrepentidos Nosotros como familia Por no haber educado Bien a nuestro hijo Señor Perdónanos Y entonces Estuvimos en ese momento De oración Y les pedimos a ellos Que nos pidieran Perdón a nosotros Como papás Y que claro Que le pidieran Primero perdón a Dios Y Andréita nos pidió Perdón a nosotros Los homoseguros Y a sus papás A nombre de nosotros Que estábamos ahí Y estuvimos orando Ahí en un tiempo hermoso Y me acuerdo Que fue tremendo Porque los cristales De la casa Se pusieron a cimbrar Se cimbraba Todo el demás Todo se cimbraba Impresionante Porque nosotros Queríamos arrebatar La bendición Para nuestra herencia Queríamos arrebatar La bendición Para nuestra descendencia Los hijos De nuestros hijos Y sabíamos Que teníamos Que tomar en cuenta A Jesús Y que no podemos Pasar por encima De la cruz Como si nada Hubiera pasado Aunque vivimos En la gracia No podíamos Dejar eso Como si nada Hubiera sucedido Porque queríamos Tomar el camino De Juan Y fuimos A los pies De Cristo Y estuvimos ahí Orando Y llorando Con muchas lágrimas Y pidiéndonos Perdón unos a otros Y tomando en cuenta El amor de Dios Y nos abrazamos Después de un tiempo De oración Y lloramos más Y nos abrazamos Y entonces Si pudimos Fesejar Entonces Si pudimos Fesejar Y pusimos Nuestras manos Sobre el vientre Nuestra nueva Y que bendecimos En el nombre de Jesús Y bendecimos A la verdad En el nombre de Jesús Y sabíamos Que Jesucristo Estaba en su trono Sentado Y estaba satisfecho Estaba satisfecho Con lo que estábamos Haciendo Y estaba contento Porque al que había De un pecado Lo habíamos llevado A la cruz Y podemos sentir Hermoso Del Espíritu Santo En medio De la tristeza En medio De algo Que podría haber Resultado Una calamidad Y arrebatamos La bendición A Dios Por el arrepentimiento Eso transformó La vida De nuestro hijo Transformó La vida De nuestra madre Tenemos hoy A nuestro nieto Un niño precioso Inteligentísimo Como su abuelo Y el matrimonio De Dios Está sólido Sólido Porque sabemos Que es lo que Dios Quiere Y entendemos Cuál es la voluntad De Dios Para nuestras vidas Y si lo hacemos Dios No se cansa De bendecirnos Y no se le aclaman Sus bendiciones Si le tomamos En cuenta Primero a Él Así que hermanos Si tú llegaste A la cruz Y Y no has hecho Cuentas con Dios Exactamente Y no has Llorado Por tu pecado No has sentido Dolor del pecado No tienes una necesidad Profunda De un salvador Una profunda Necesidad De un Señor Y salvador Yo te invito A que tengas Un momento especial Con el Espíritu Santo Y si tú eres Una persona Que Por favor Una persona Que Que te gusta Exaltar Estos Estos Sucesos De una vida Maravillosa Se me hace Perfecto Pero también Suplicales Como si no Vienen a suplicar Arrepiétete Arrepiétete Que El Espíritu Santo Lo hace Lo hace Hoy en sus hijos Glorifican a Dios Viven en Cristo Amar a Jesucristo Están llenos Del Espíritu Santo Porque decidimos Tomar el camino De Juan El camino Del arrepentimiento ¿Por qué no nos ponemos En pie Para orar Algunos minutos Vamos a orar Y vamos a Vamos a adorar A Jesucristo También Y Dios Abre ventanas De oportunidad De nuestras vidas Hoy hay una Abierta Hay una Ventana abierta Sobre nosotros Esa ventana abierta Es para Para que tú Puedas conocerte Mejor a ti mismo Y sepas Si estás aquí Génicamente Tal vez estás Viniendo por Mucho tiempo Y vienes Tal vez Subligadamente O sabes Que es conveniente No puede ser malo Real El arrepentimiento Un dolor Profundo Del corazón Por haber pecado Contra Dios Si no has hecho esto Hoy es el día Hoy es el día Así que Cierramos Nuestros ojos Y Vamos a inclinar Nuestro rostro Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Gracias Dios Porque Tú iluminas Nuestros pecados Tu palabra dice Que tú eres Una lámpara Señor Que iluminas Nuestras nieblas Señor Y tu luz Alcanza Esas áreas De nuestra vida Señor Que nos hemos traído A la cruz Padre Esas áreas De nuestra vida De las cuales No nos arrepentimos Sino que Las abrazamos Como parte De nuestra personalidad O parte De mi Mi educación Y digo Así soy Padre Tal vez Mi carácter Señor Ese temperamento Explosivo Señor Que te ofende Para ti Jesús Mi envidia Señor Mi codicia Padre El amor al dinero Señor Dame los celos La tristeza Padre Esa tristeza Es excesiva Enfermiza Señor Esa depresión Padre Que no viene De ti Señor Y que ya Me acostumbré A ella Dios Pero que Definitivamente No viene De ti Señor Padre Si nunca Me ha arrepentido De nada Señor Este día Señor Me postro Señor Traído por tu ley Dios Me postro Al pie De la cruz Y te digo Señor Jesucristo Ten compasión De mi Señor Jesucristo Lávame Señor Jesús Señor Jesucristo Transforma Mi vida Señor Sáname Dame vida Jesús Dame vida Eterna Señor Padre No me dejes En esta tristeza No me dejes En esta muerte Señor Dame vida Eterna Jesús Porque nadie Puede dar vida Sino tu Señor Tu das vida Que tu quieres Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete En este lugar Señor Muévete En este lugar Señor Y como Los tesalonicenses Señor Trae una profunda Convicción Señor Una profunda Convicción Señor Gracias Señor Jesús Gracias Por tu amor Señor Gracias Por tu Fidelidad Señor Amén Señor Amén 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 Gracias por ver el video.